La auténtica fórmula Yo me recuerdo que le decía ahí a papá, doña Natalia, que era de dos leches. ¿Se sigue haciendo con dos leches? Sí, ahorita sí. Estamos usando leche de vaca y poca leche de tabra. ¿Por qué esa combinación? Para darle la consistencia. ¿Se le da mejor consistencia? Así es. Mejor consistencia al producto. ¿Y eso hace que también se hagan así suavecitos por dentro? Sí, es donde entra ya la receta de aquí, que queden suaves. ¿Y cuál es esa receta? Ah, pues esa es la receta. No, me vas a salir igual que tu suegro. Le pregunté, ¿qué sería? Hace como unos seis años que vine por aquí. Le pregunté, le dije, oye, ¿cuál es la fórmula? Pues no mal lo que es, dijo. ¿Verdad? No mal lo que es. Sí, así es. Sí, así es. No, este, pues le des leche, azúcar y los ingredientes extras que se le ponen, ¿verdad? Para que pueda... Pero no lo dices, los ingredientes extras. Ay, qué bueno que se conserve seriosamente porque, repito, encuentra uno ahí por la carretera y es más azúcar que leche, la verdad. Y no son los auténticos dulces de Doña Natalia. Oye, entonces, desde muy temprano, la leche. Sí, a las siete de la mañana. Ya, preparándole. Sí, preparándole. A las siete de la mañana se reciben los lecheros aquí. Sí, se cuela muy bien y ya se ponen a cocer. No me digas que todavía hay establos aquí en Linares, ahí con la leche. Sí, todavía hay. Qué bueno, pues es una gran ciudad, pero qué bonito que conserven eso, ¿no? Sí, así es. O sea, todavía hay lecheros que nos vienen a surtir la leche hasta acá. Que se vienen a surtir aquí. Oye, yo sé que, pues hoy en día, todos queremos conservar la línea y sobre todo también, pues los diabéticos. Nos privamos de un dulce como este, ¿verdad? Pero yo sé que ahora los están haciendo like, que sin azúcar. Pues poco se está haciendo. Aquí todavía no, aquí todo es natural, o sea, todavía no... Todavía es con azúcar. Porque hay algunos que ya lo han hecho, ya lo han hecho así sin azúcar, ¿verdad? Pues no creo, porque es lo que hace la consistencia. Es lo que le... Sí, ahí está la fórmula, porque ahí está la fórmula. Así es. Qué bueno. Oye, y hace rato preguntaba yo ahí a los niños, ahí los tamborileros, ¿cómo saludan en Linares? Sí, sí. No, no, no. No, hombre, pues hay marquetas. ¿Verdad que sí? Y es que hace muchos años también así se vendía en, pues en las centrales de autobuses, en las gasolineras, donde llegaban los marqueteros, ¿verdad? Con los corazones de marquetas, pero en una tabla y por eso le hacían así, ¿verdad? Sí, por eso se quedaban los marqueteros así. Los marqueteros, los famosos marqueteros, ¡ah, qué sabrosos dulces! Y era así con nuez y todo eso. Pues te agradezco mucho, te agradezco mucho y la verdad qué gusto me da que esta tradición continúe. Es una herencia de doña Natalia que les ha dejado a toda la familia. No, al contrario, gracias a ustedes por haberse venido hasta acá, hasta Linares, a ver cómo se hacen los dulces, la famosa gloria. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo voy a continuar a Marquetas con reportajes de Alvarado Linares, Nuevo León. Se baila Linares con los pies y con el corazón. Tengo orgulloso de Reggio Motano, mi ciudad Monterrey, Nuevo León. Mi guapango se baila Linares con los pies y con el corazón. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias.